Este tutorial hubiera sido de mucha ayuda hace unos meses, pero cuando me gusta hacer todo el revés, esto es... Patapón 3 DXD. Descarga, Creadores y Contenido. Allá afuera hay muchas ISOs modificadas para Patapón 3, pero hoy nos centraremos en la más importante actualmente, Patapón 3 DXD. Esta ISO es la unión de Depths of Infinity de Madwig y Dark Covenant de Shock Turtle. De parte de Dark Covenant tenemos cosas como... Músicas personalizadas, nuevos sonidos en la guarida y un skin diferente para Meden.